Informaciones contradictorias sobre un nuevo bombardeo estadounidense en el norte de Bagdad. Algunas agencias afirman que el objetivo era un comandante de las milicias proiraníes Multitud Popular. La agencia oficial de noticias iraquí replica que el ataque golpeó a un convoy médico de esa organización, uno de cuyos líderes falleció 24 horas antes en el ataque con drones en el que murió el general iraní Qasem Soleimani, el cerebro de todas las operaciones militares del régimen teocrático en la región. Gracias.